¡Líderes al Minuto! Hola, ¿qué tal? Gracias por conectar con Líderes al Minuto en nuestra emisión estelar de noticias Noti al Minuto. Las noticias de ayer como si fuesen las de hoy sábado, 19 de octubre del año 1974. De inmediato, los titulares. Presidente Balaguer inaugura caminos vecinales en zona agrícola de Gaspar Hernández. El rector de la UAS, Hugo Tolentino Dí, ofrece declaraciones a la prensa sobre la educación superior. El subsecretario administrativo de la presidencia, Rafael Bello Andino, entrega ayuda al Movimiento de San Francisco de Asís para la construcción de una iglesia y una escuela. El vicepresidente, Carlos Rafael Goico Morales, asiste a una misa en la Catedral de Santo Domingo. Hugo Tolentino Dib, entrega donativo de alimentos y ropa al embajador de Honduras, Rafael Leiva, para los damnificados del ciclón Fifi. Y finalmente, en la farándula, fue celebrada la boda de Charitín Goico y Elín Ortiz, con la presencia de Jackie Núñez de Risco como maestro de ceremonias. Esto es Noti, al minuto. Iniciamos con las informaciones. El presidente Joaquín Balaguer inauguró caminos vecinales en la zona agrícola de Gaspar Hernández, en la provincia de Espaillat. Le acompañaron el secretario de Obras Públicas, Manuel Alcino Puello, el gobernador Miguel Ángel Michel, el presidente de la Cámara de Diputados, Atilio Guzmán Fernández, entre otros. Gaspar Hernández, una zona agrícola en la provincia de Espaillat, en la República Dominicana, recibió la inauguración de ese proyecto en esta ocasión importante, ya que permitió a los funcionarios gubernamentales destacar las mejoras realizadas y resaltar la importancia de la inversión en la infraestructura para el desarrollo económico y social de la comunidad. El momento también fue una oportunidad para que los ciudadanos puedan expresar sus preocupaciones y necesidades a los funcionarios gubernamentales. Gaspar Hernández, un municipio perteneciente a la provincia de Espaillat, en República Dominicana, una zona conocida por su actividad agrícola y la producción de productos como tabaco, café, plátanos y otros cultivos. La economía de la zona es basada principalmente en la agricultura y la mayoría de la población se dedica a esta actividad. Todavía, en 1974, el acceso a los servicios básicos como la salud, la educación, la infraestructura vial en Gaspar Hernández y otras zonas rurales de la República Dominicana no son avanzadas como en las áreas urbanas. Por esta razón, se han realizado mejoras en la infraestructura vial de la zona en este momento. La construcción y reparación de caminos vecinales fue una de las medidas del gobierno del doctor Balaguer para mejorar la conectividad y el acceso a servicios básicos en las zonas rurales como Gaspar Hernández. En otra información, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Hugo Tolentino Dib, ofreció unas declaraciones a la prensa. En 1974, Hugo Tolentino Dib era el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en la República Dominicana. Durante ese año, ofreció unas declaraciones a la prensa sobre diversos temas relacionados con la educación y la situación política del país. Es posible que las declaraciones de Tolentino Dib hayan estado relacionadas con algunos de los desafíos que enfrentaba la UAS en ese momento, como la falta de financiamiento y recursos, la necesidad de reformas académicas y administrativas y la tensión política y social en el país. La UAS es la universidad más grande y antigua de la República Dominicana, fundada en 1538. Durante su historia, ha desempeñado un papel importante en la educación superior y la formación de líderes en el país. En 1974, la universidad estaba en un momento de cambio y transición, y es posible que Tolentino Dib haya hablado sobre la necesidad de adaptarse a los cambios y mejorar la calidad de la educación que se ofrecía en la institución. En general, las declaraciones de Tolentino Dib a la prensa en 1974 reflejan la situación compleja y desafiante que enfrentaba la educación superior y la sociedad dominicana en ese momento. Continuamos con más información. Se entregan beneficios a parceleros de las fincas arroceras en Vázquez, Quintero y Bisonó. Para esta ocasión, acompañan al presidente Balaguer, el obispo de la Vega, Monseñor Antonio Flores, y el director del Instituto Agrario Dominicano, Manuel Viñas Cáceres, entre otras personalidades. La entrega de beneficios a parceleros de las fincas arroceras en Vázquez, Quintero y Bisonó ocurrió en la década de 1970, durante la presidencia de Joaquín Balaguer en la República Dominicana. En ese momento, la economía del país estaba impulsada por la agricultura y el cultivo de arroz, que era una actividad importante de la zona. Durante la entrega de beneficios, el presidente Balaguer estuvo acompañado por el obispo de la Vega, Monseñor Antonio Flores, y el director del Instituto Agrario Dominicano, Miguel Viñas Cáceres, entre otros funcionarios y líderes de la comunidad. La presencia del obispo en el evento sugiere que la entrega de beneficios podría haber tenido un componente social y humanitario, y que el gobierno estaba trabajando en la colaboración con la iglesia y otras organizaciones para mejorar las condiciones de vida de los agricultores locales. Recordamos que el Instituto Agrario Dominicano es una entidad gubernamental encargada de promover el desarrollo agrícola y rural en la República Dominicana. En este caso, es posible que el IAD haya estado involucrado en la entrega de beneficios a los parceleros de las fincas arroceras en Basque, Quintero y Bisonó. Estos beneficios podrían haber incluido herramientas agrícolas, semillas, asistencia técnica y otros recursos para mejorar la productividad y la calidad de vida de los agricultores. La entrega de beneficios a parceleros de las fincas arroceras en Basque, Quintero y Bisonó durante la década de 1970 en la República Dominicana fue un evento importante que contó con la presencia del presidente Joaquín Balaguer, el obispo de la Vega, Monseñor Antonio Flores, el director del Instituto Agrario Dominicano, Miguel Viñas Cáceres y otros líderes de la comunidad. La entrega de beneficios probablemente tuvo como objetivo mejorar la calidad de vida y la productividad de los agricultores locales y podría haber sido parte de los esfuerzos del gobierno para fortalecer el sector agrícola y rural en el país. Pasamos a otra información. El subsecretario administrativo de la presidencia, Rafael Bello Andino, entregó ayuda al movimiento de San Francisco de Asís para la construcción de una iglesia y una escuela. En 1974, Rafael A. Bello Andino era el subsecretario administrativo de la presidencia de la República Dominicana durante la presidencia del doctor Joaquín Balaguer. El movimiento de San Francisco de Asís es una organización católica que se dedica a obras sociales y de caridad en diferentes países del mundo. En la República Dominicana, la organización ha estado involucrada en proyectos de construcción de iglesias, escuelas y otros edificios comunitarios en áreas necesitadas. Es posible que la ayuda entregada por Bello Andino haya sido parte de los esfuerzos del gobierno de Joaquín Balaguer para apoyar proyectos sociales y comunitarios en el país. El gobierno en ese momento era conocido por su política de acercamiento y colaboración con la iglesia católica y es posible que Andino haya estado trabajando en coordinación con líderes políticos, religiosos y organizaciones para llevar a cabo proyectos como la construcción de una iglesia y una escuela en el movimiento de San Francisco de Asís. El vicepresidente Carlos Rafael Goyco Morales asiste a una misa. En 1974, el entonces vicepresidente de la República Dominicana, Carlos Rafael Goyco Morales asistió a una misa en la Catedral de Santo Domingo. La misa fue oficiada por el obispo de Santo Domingo, Octavio Antonio Veras Rojas. La asistencia del vicepresidente Goyco Morales a la misa fue un evento destacado en la sociedad dominicana de la época, ya que en ese momento la iglesia católica tenía un gran peso e influencia en la vida política y social del país. La presencia de Goyco Morales en la misa puede haber sido parte de los esfuerzos del gobierno de Joaquín Balaguer para mantener buenas relaciones con la iglesia católica y mostrar su compromiso con los valores religiosos y morales del país. Además, es importante destacar que Carlos Goyco Morales fue una figura política muy importante en la República Dominicana de la época. Fue miembro fundador del Partido Reformista Social Cristiano y desempeñó varios cargos importantes en el gobierno de Joaquín Balaguer, incluyendo el de vicepresidente de la República. Y en otra información, Hugo Tolentino Dib entrega donativo de alimentos y ropa al embajador de Honduras, Rafael Leiva, para los damnificados del ciclón Fifi. En octubre de 1974, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Hugo Tolentino Dib, entregó un donativo de alimentos y ropa al embajador de Honduras, Rafael Leiva, para los damnificados del ciclón Fifi que había azotado ese país centroamericano. El ciclón Fifi, que se registró a finales de septiembre del año 1974, fue uno de los peores desastres naturales en la historia de Honduras. Dejó más de 8.000 personas muertas y afectó a unas 2.5 millones de personas. La entrega del donativo por parte de Tolentino Dib fue una muestra de solidaridad de la República Dominicana con el pueblo hondureño en un momento de necesidad. La ayuda consistía en alimentos no perecederos y ropa que se recogieron a través de una campaña de donaciones organizada por la UAS. Tolentino Dib, además de ser rector de la UAS, fue un destacado político y diplomático dominicano. Fue senador, diputado, embajador y ministro de Relaciones Exteriores en diferentes momentos de su carrera política. Su entrega de ayuda a los damnificados del ciclón Fifi es solo un ejemplo de compromiso con la solidaridad y la ayuda humanitaria. Y en última instancia, la gran boda de Charitín Goico y Elín Ortiz fue celebrada con Jackie Núñez del Risco como maestro de ceremonia. En 1974 se celebró la boda de la actriz y presentadora de televisión Charitín Goico y el empresario Elín Ortiz en la República Dominicana. La ceremonia fue un evento importante en la sociedad dominicana de la época y contó con la presencia de numerosos invitados y personalidades destacadas. Uno de los detalles más destacados de la boda fue la presencia del reconocido escritor y director de cine dominicano Jackie Núñez del Risco como maestro de ese demonio. Núñez del Risco era una figura importante en la cultura y el entretenimiento de la República Dominicana en ese momento y su presencia en la boda de Charitín Goico y Elín Ortiz dio un toque de glamour y distinción al evento. Charitín Goico en 1974, una de las personalidades más conocidas de la televisión y el entretenimiento en la República Dominicana y su boda con Elín Ortiz fue un evento muy esperado por sus seguidores y la sociedad en general. La pareja se casó en una ceremonia que se llevó a cabo en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz en Santo Domingo y la recepción posterior tuvo lugar en el Hotel Embajador, uno de los hoteles más lujosos y exclusivos del país en 1974. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y déjanos tus comentarios. Líderes al minuto. Líderes al minuto.